Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Chicos, el día de hoy vamos a acampar una noche en mi casa. Y como están viendo, declaramos todo mi jardín como un acampamento. Por suerte, no voy a acampar solo porque me da un poco de miedo. Tengo a mis boys scouts. ¡Pasen, chicos! Chicos, ¿están listos para acampar una noche en mi casa? ¡Sí! Amigos, en este video vamos a prender la fogata. Vamos a comer magabiscos o momones como le dan en su país. ¡Vamos a hacer competencias! De la oreja tenemos al equipo... ¡Yanquis padres! Y de su lado izquierdo tenemos al equipo... ¡Los papás de los papás de Yanquis! Vengan, chicos, adelante. Como están viendo, acá tenemos el acampamento. Yo no voy a jugar con ustedes, pero yo voy a acampar con ustedes. ¡No, no, tranquilo! Chicos, este año hay más presupuesto y agrandamos un poco el equipo de producción. ¡Vengan! Miren la tienda de campaña que tenemos, es impresionante. Adelante, Iván. En vez de como que te faltaron cubijas, ¿no, güey? Esta tienda de campaña, como están viendo, es enorme. Acabamos de dormir el día de hoy. ¿Qué estás haciendo? Es que nos está dando frío. Es que ya hace frío. Es que hace mucho frío, bro. ¡Estoy demasiado frío! ¡Vaya! Es que no había presupuesto para las mantas, ahí solamente dos. Pero bueno, chicos, empezamos prendiendo la fogata. ¡Órale, güey! ¡No! ¿Alguien sabe cómo prenderla? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo con un encendedor! ¡Si la haces así! ¿Eh? ¡Si la haces así! ¡Pero eso no es de la fogata, güey! Acá, miren cómo se ve con los ladrillos. Pero bueno, ¿a quién la pel... ¿Hacés eso o lo del dedo? Lo del dedo, a ver. ¿Cómo prendemos? ¿En serio? ¡Era con un encendedor! ¡Por favor, producción! ¡Producción! ¡Ah, chile! Oye, bro, si le sabes al fuego. ¿Qué tal? De verdad que no es caliente, bro. Algo de rico, ¿eh? ¡Sóplale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Soplen, soplen! ¡Pero de abajo, pendejos, de abajo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ah! Amigos, mis vecinos van a ver humo. Literalmente humo. Y van a decir, ¿qué está pasando en la casa del vecino? Por este tipo de cosas estoy contento de tener una casa. Porque esto es mi departamento. Obviamente no podía hacerlo. Así podías. Arenado Luis, tanto tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Viste para jugar a la ouija hoy? Eso le pegamos a los enemigos. Sí. Amigos, como están viendo, pusimos este tipo de banderines por acá. Para protegernos de los fantasmas. Porque hay fantasmas en la vuelta. ¿Qué? ¡Pete, pete! ¿Qué? ¡Ah! ¿Adivinan qué? ¡Smo! ¡Smo! ¡Sí! 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 Ok, amigos, perdónenme que cortezas tomas tan lindas, pero tuve que venir al baño. Y vengo corriendo porque me da mucho miedo, ¿no? Porque te ganas a hacer pipí. Mi casa es muy grande. ¡Y me da mucho miedo! Ok, vámonos de vuelta al campamento. Chicos, tengo miedo. Escuché ruidos, escuché ruidos. Vale, p***, déjame comer mi p***o s'more. Ni nos mudamos y ya empezaba con los ruidos. Bluto, miren allá arriba. ¿No te da miedo de verlo ya de por sí? ¿Hay alguien ahí vestido de payaso otra vez? ¿De payaso otra vez? ¿Payaso otra vez, p***? ¡Ah, güey! Te juro que le tendí payaso otra vez, tío. ¡Voy! Chicos, espero que haya comido rico porque es momento de historia de terror. ¡No! No, dale, güey, no juegan con eso. Vota. Yo tengo una buena, güey. Yo tengo una buena. Les voy a contar una muy cabrona que me pasó hace poco que fue una de un susto de embarazo. ¡No! ¡No! Shanky, tú tenés 15 años, tonto. Ah, sí, cierto. Shanky, 15 años, virgen. Es más virgen. Ok, propongo una cosa. No contamos historia de terror ahora, pero las contamos más tarde. Bueno, ahí sí. Más tarde, sí. Ah, Fede, también encontré una nueva historia de terror japonesa para contarles. ¡Sí, historia de terror japonesa! Boy Scouts, levántense todos. En este momento es momento de la competencia de Boy Scouts. Amigos, sean todos bienvenidos al Vigibani Camp. Queridos concursantes, el día de hoy ustedes van a participar por... Iba a decir 10 mil pesos, pero me arrepentí. ¡Por nada! ¡No! ¡Tengo que ganar algo! Con unos tacos, unos tacos. ¡Unos tacos! En esta competencia, chicos, van a haber tres juegos. Tenemos al típico juego de la cuerda que todo el mundo conoce. ¿No? Que no salió de mi casa por este güey. ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! Segundo juego, chicos, va a ser carrera de costales. ¿Todos lo conocen, verdad? Y el último juego, este es el más tenebroso de todos. En la casa, en este momento, va a haber un huevo dorado. Y ustedes están pensando... ¡Ah, qué fácil, ¿no? No. Va a tener que buscarlo con las luces apagadas. Así que, amigos, vamos a comenzar este juego. El juego de la cuerda, uh. Me trae el recuerdo del Summer Camp, que nos fue muy bien, la verdad. Y creo que individualmente estamos mejor en fuerza. Así que, bueno, también es una cuestión de estrategia, pero no veo bien. Creo que el primer juego está adentro. ¡Güey, no veo nada! Me están abriendo los ojos. No, pues yo nada más lo he hecho esto una vez. Y cuando pasó, yo perdí y me resorgué toda la cara en el suelo. Entonces ya valimos. ¡Para la luz! Si le digo la verdad, Villán tiene mucha fuerza. Es tan tonto que tiene tanta fuerza que puede ser que ganen. Tienen a Carlitos. O sea, Carlitos tienen la fuerza de una hormiga, básicamente. Eh, así que... ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! Una línea. El primer equipo que atraviesa esa línea va a ser el equipo perdedor. Desde nosotros los dos, ya sabemos quién va a ganar. ¡Oh, Dios mío! Es que ahí tienen un mono que no hace nada. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, está ganando! ¡Ojo, ojo con Molín! ¡Ojo, dale, fuerza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! 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 ¡Dale, sí! ¡Dale, cabrón, tu fuerza! ¡Pensate que se volvió el papá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Ok, amigos, vamos con el segundo juego. La verdad, tenían una ventaja. Nosotros no teníamos espacio. Había una pared enorme. Pero bueno, la sinergia de los hermanos de leche es magnífica. Pues estuvo bastante reñido, ¿saben? Tenía un teletube gigante y un mono en mi equipo. Sí está medio difícil, estuvo reñida. Pero me gustaría que revisaran el VAR. Hubo ahí una jugada peligrosa del otro equipo. Que no nos tiene muy conformes a mi equipo, pero sí intentó. Es lo importante. Ok, Renovitz, vamos con el VAR. ¡Ojo con lo que hace! ¡Empate! ¿Qué? ¿Empate de qué? ¡Jueve! ¡No, güey! ¡No lo estoy tocando! ¿Pero por qué? ¿Empate de qué? ¡No te des ojos! ¡No te des ojos! ¡No te des ojos! ¡No! ¡Mátalo! ¡Bolita! ¡Bolita! ¿Por qué empate, boludo? Antes de decir por qué, ¿por qué estamos vestidos Yankee y yo? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mi papá! ¡Ah, tenés todos tres! ¡Otro papá! ¡Eh, los papá! ¡Un mono! ¡Uy, ¿qué tal, el mono? Chicos, revisé el VAR y Yankee atravesó al otro equipo. ¡Me he hecho una p***, boludo! ¡Lo he hecho ese mierda! Amigos, sean todos bienvenidos a la carrera de costales. De mi lado derecho tenemos a los Yankee Fathers. ¿Este es? ¡Eh! ¡Este es Yankee! Es un hombre de mierda. Y del lado izquierdo tenemos a los papás de Yankee. ¡Vamos! Chicos, escuchen muy bien las reglas de este juego. ¿Están escuchando, no? ¿Están escuchando? ¡Chico, soy de palo! Se cayó la lámpara sola. Sí, justo cuando me enfocaste a mí encima. Me enfocaste a mí y se cayó la lámpara. Editores, por favor pongan un replay de ese momento. ¿Escuchando? ¡Chico, abuelito! Amigos, el equipo ganador va a ser El primer equipo en ir hasta la alfombra azul que están viendo y volver. Hagamos de cuenta que empieza Guarurá. Guarurá tiene que arrancar a correr, tocar la alfombra y volver. Cuando pasa el tenis que están viendo en imágenes, puede salir el otro. El primer equipo que los tres vuelvan a su base va a ser el equipo ganador. ¿Entendió? ¡Ok, chicos! Única regla de esto es siempre saltar con el costal. No se lo pueden quitar y no se pueden joder de un equipo a otro. ¿Se entendió? Chicos, la carrera del costal empieza ahora. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, Max! ¡Va bien, va bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Jackie! ¡Pare, Jackie! ¡Corre! ¡No, no, no puede ser! ¡Vale! ¡Vale, Iván! ¡Vale, Iván! ¡Vale, Iván! ¡Vale, Iván! ¡Vale, Iván! ¡Vale! ¡Vale, Iván! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Se está muriendo mi papá! Es que tengo 31, güey. Chicos, tenemos a un ganador del juego de la carrera de los costales, equipo papás de los papás de Yankee. Quiero hablar con el capitán del otro equipo. Lo permito. Señor, quiero hablar con usted porque en el primer juego nosotros para mí ganamos bien. Y acá yo vi que Carlitos no llegó al final y que lo empujaron cuando arrancó y eso no se valía. Capitanes, por favor. Entonces digo que quede en empate y lo definimos en el final. Yo creo que Carlitos no tocó su defombra azul. Pero los del costal... Es que son capitanes, son capitanes. Estoy hablando con él. Fue una decisión difícil, obviamente de acuerdo con todo mi equipo. Vamos a tomar ese empate. Nos vamos a la final los dos. Muy bien, buen capitán. ¿Cómo lo hacen de pedo para monetizar este video? Amigos, eso significa que ahora es momento de la gran final, la búsqueda del huevo dorado. Ok, chicos, estamos en tiempo de descanso. Estamos descansando. Max, tenemos que cerrar la puerta que me da mucho miedo. Ok, ¿quién va a llegar? Gracias, zorra. Dije, zorra. Niño. Iván, ¿qué es eso? Eh, me estoy mentalizando. Está cabro. Ah, no, yo hice por lo de la... Oye, es que se cree militar. Si hacemos un campamento así militar aquí en tu casa... Lo que dijo Max, ¿escuchaste recién? Ah, lo dijo. No lo escuché, es que son malas ideas, bro. ¿Tú lo acabas de decir, pendejo? Quiero que sepan que yo no me olvide de la historia de terror. Vas, Max. Espera, hagamos una cosa. La historia de terror japonesa va a ser el final del video. Ok, chicos, voy a dejarlos un poco tranquilos. Descansen, duerman 5 minutos, porque ya va a arrancar la competencia. ¿Entendieron? Tenemos que dormir juntos. Mucho miedo. Tenía miedo. Chicos, bienvenidos al juego final. La búsqueda del huevo dorado. Este no es el huevo, obviamente. El huevo es mucho más pro. Se ve mucho mejor que esto. El huevo dorado se encuentra en este momento escondido en la casa de fondo. Pero la casa no se va a ver así. La casa se va a ver así. No. Chicos, así se ve en mi casa, sin luces, toda apagada. Sí da miedo, pero lo bueno es que ellos van a buscar. Yo no. Bueno, yo voy a paracerlos con la cámara, pero no voy a buscar. Eso sí me da mucho miedo. En fin. Chicos, la única regla es que los equipos no se pueden separar. Los tres de cada equipo no se pueden separar. Tienen que ir siempre juntos. ¿Por qué? Porque hay dos cámaras y cada cámara va a ir a cada equipo. Estoy emocionado por este juego. Estoy muy, pero muy emocionado. Y la búsqueda del huevo dorado empieza ahora. Corre, 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 corre. Mira, mira, mira. Nada, güey, nada. Qué emoción. Me está dando mucho nervio. Hey, Ian. Ya está ahí. Un chico. No, 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 nada. Qué emoción. No está tan difícil. No, no. Verdad. Qué? Ay, lo vi eso. Dale, tarado. A esto saltó. No, yo no lo metí ahí. No, 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 no. No, 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 no. Dejalo, dejalo. Lo tiro. No, dejalo. Debe ir buscando, pendejos. Ah, lo dejo como que soy bueno ¿No? ¿No está? ¡Síiii! ¡No! ¡Tacos! 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 Ah, sí, chicos, el jugo era dorado, yo dije que era dorado Chicos, tenemos a nuestros ganadores Junkies Father ¡Perra! Bueno, chicos, se dan los tacos Y ahora sí, no me olvide, Warura, la estrella de terror japonesa Ok, chicos, ahora sí llegó lo chido ¡Historias de terror! Amigos, ustedes desde que me conocen hace años saben que me encantan terror, ¿no? De hecho, jugaste a la Ouija y nos metiste un p*** demonio en la casa Uy, te mandó un TikTok super chistoso, no sé si lo viste Muy buen Eh, eh, ah, el de, eh, ah, ¿este? Evitar jugar a la Ouija en lugares como cementerios o en lugares... Si yo no lo hago, por p***jo Nunca tienes un tándero Ouija, ya que generalmente los espíritus regresan por sus dueños Nunca... Muy bueno Chicos, bienvenidos todos a las historias de terror Warura Estamos todos esperando por ti, amigo Deléitanos con tus historias de terror japonesas Warura, ¿qué tienes para contarnos el día de hoy? Sorpréndenos Ok, esta es una historia un poco corta, pero lo que hace bastante terrorífica es que es cierto No es una historia en sí, es más bien algo que te puede pasar a ti y a todos los demás que están acá Esta historia relata, pues, sobre un libro que encontraron de hecho unos arqueólogos japoneses en un templo budista Este libro, pues, tenía varias historias de algunos demonios budistas que hay en el budismo y todo eso Pero lo particular de esta historia es que también relatan una historia de una niña De que, pues... Literal, le relatan la historia entre... Es como si en la Biblia contaran la historia del Carlitos Y lo que le pasó fue horrible Porque... Simplemente esta niña no hacía nada bien Sus papás la odiaban No la querían Le pegaban Creían que era del demonio la niña Pensaban que era la encarnación del diablo Entonces fue sentenciado a la muerte La llevaron al templo budista Y, pues, simplemente murió por sus pecados Pero relatan que por ese acto se tuvo que ir al infierno Y desde el mismísimo infierno Ella pudo escribir un último poema relatando su historia Dicen que ese poema es un canto, es algo tan sacro Que el quien lo lea en voz alta se va a morir Mira este poema Este es el poema, no, no? No me voy a morir, bro ¿Lo tienes acá? No, no lo tengo ¿Cómo lo conseguimos eso? Ese poema... Ese poema está perdido Si se llegan a encontrar ese poema Lo tendrán que leer solo en la mente ¿Dónde se prende la luna allá atrás? ¿Dónde se prende la luna allá atrás? ¿Dónde se prende la luna allá atrás? Estaba prendida Acabo de ver como se prendió No te creo Te lo juro ¿Lo grabaste? Te lo juro Si lo grabé, lo grabé A ver No, boludo Que miedo Ay no Que miedo, boludo Poder carajo la ouija acá a la casa, boludo Yo... No, boludo ¿De acá? Si, yo la traje Boludo, esperá Estés pensando en algo No, estaba pensado en algo de terror, seguro Vamos al baño No entramos al túnel todavía El de sótano Estás enfermo Chinga tu madre Hagamos una cosa Si ustedes dejan en este video 230 mil likes Entramos al túnel ¿Si o no? Aceptan Aceptan Y amigos Aprovecho de decir Estamos subiendo videos a todos los canales Desde los chicos También subimos un video al canal de Ian Me sorprendió con un perro Así que si quieren verlo vayan a verlo Y estén atentos a todos los canales Bueno chicos 230 mil likes Y se tienen que suscribir todos en este momento a mi canal Tienes mil personas que se suscriban ahora mismo Y entramos al túnel Nada chicos, los quiero mucho Chao chicos, tranquilo